saludos a nuestros amigos de la revista del paso fino y de nutriecus estoy aquí muy feliz de darles un anuncio muy importante a todos los caballistas de república dominicana y es que estoy aquí con guillermo clín guillermo bienvenido a república gracias mi segundo hogar república siempre la he considerado mi segunda casa bueno miren para que ustedes vean cuál es su opinión de la república dominicana y porque estoy muy feliz de que guillermo esté aquí con nosotros en la segunda puntuable de escena porque eso significa que se aproxima la fecha para que llegue a su reproductor ponderosa espectáculo de chapala cuéntanos guillermo cuando llega el caballo a república dominicana bueno tenemos organizado para que el caballo compita en los nacionales de eeuu que son del 19 al 24 de septiembre y esa misma semana de viaje a miami y venga a pagar la cuarentena en los primeros días de octubre aquí o sea que debe estar volando en los últimos días de septiembre y debe estar saliendo de cuarentena ojalá lo más pronto posible el 5 de octubre o algo así ya estará disponible eso es una gran noticia porque todos estamos esperando la llegada de ese gran caballo un caballo que en las pistas ha sido ha hecho el honor a su nombre espectáculo cuando yo hablo de ese caballo yo hablo que él es un espectáculo como dice su nombre y allá en el criadero chapala por algo por algo lo nombraron así cuando nación porque lo pusiste ese nombre guillermo no el el cuento es largo lo puso un socio el caballo lo sacamos a una subasta en una feria nacional de bogotá estaba en embrión y lo compró eduardo zambrano un gran amigo y un socio de él y cuando el caballo nace a los tres o cuatro días el socio lo bautiza espectáculo y me parece increíble el nombre y hace honor a su nombre era un potro demasiado especial definitivamente él hace honor a su nombre y miren para mí esto es un día muy alegre porque muchas personas me llaman y me preguntan josué el caballo viene a república dominicana y tú eres testigo que te escrito tres o cuatro veces por favor por favor confírmame si el caballo llega porque la gente me tiene loco no es cierto y el caballo ya es un compromiso que tengo con la república dominicana con todos los amigos caballistas que siempre nos han abierto las puertas aquí tú y macosmos hace 30 años y la verdad los mejores recuerdos los tengo de aquí por eso digo que es mi segundo hogar y para nosotros es una satisfacción poderles cumplir y tener el caballo aquí ojalá lo aprovechen y va a estar cuatro meses regresa a los eeuu en febrero y vuelve a la mundial si dios quiere si dios lo permite así que amigos tenganlo presente ponderosa espectáculo de chapala llega en el mes de octubre a la república dominicana yo personalmente tengo una yegua que se está pariendo dentro de cinco semanas porque yo le he puesto fe a ese caballo las crías que he visto del caballo en el piso realmente hacen honor a lo que él muestra en la pista y mi recomendación personal es que usted aproveche la oportunidad de premiar de un caballo de esta categoría de verdad está disponible para todos y ojalá lo aprovechen al máximo que es nuestro deseo entre más crías de en la república dominicana y ojalá con esas nietas de cosmos que dejamos hace 30 años o bien nietas ojalá coja todas las llevas que pueda coger y que los resultados que ha venido dando hasta el momento el promedio está bastante alto a dios gracias yo sé que así va a ser porque cuando uno le pone fe a las cosas ellas dan resultados te quiero preguntar guillermo dónde va a estar el caballo y en el manejo de que veterinario vea el caballo va a estar en hacienda la sonora en donde el patricia león markelly va a estar de julián que es su administrador pero el callo pues vamos a tratar de darle el manejo el mejor manejo posible yo voy a estar los primeros 15 días que llegue el caballo aquí vamos a tratar de cumplir con todo lo que podamos y pues no les queremos quedar mal pero pues si hay mucha demanda pues nos va a tocar poco a poco porque la verdad el caballo ha tenido una gran acogida entonces con julián con marc vamos a tener a juan gaviria juan de uribe vamos a tener al veterinario juan elido a todos los veterinarios silvio es bris silvio todos 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 excelente porque queremos darle que o sea un manejo en que podamos responder por la mayor número de yeguas posibles señores esto es una gran oportunidad que tenemos de avanzar en la genética nosotros somos un país pequeño en el paso fino pero somos muy privilegiados hemos tenido a dulce sueño hemos tenido a tormento tuvimos a cosmos hace 30 años y hoy día vamos a tener a ponderosos espectáculos por eso es importante que usted aproveche la oportunidad que no venga a lamentarse después que el caballo se fue hay qué pena que no preñe del caballo una pregunta importante y un detalle que les quiero mencionar cuando él mencionó hacienda la sonora y mencionó a patricia león markelly y a julián estamos hablando de jarabacoa ahí va a estar el caballo en un clima muy similar en que el caballo ha estado en colombia el lugar ideal para tener un caballo en república dominicana cuál es el valor del servicio del caballo en este momento el valor del servicio es tres mil dólares muy bien ya lo saben que es tres mil dólares para que lo tengan presente usted asegúrese de que esa alcancía esté lista para adquirir ese servicio si tiene que hacer lo que sea aproveche la oportunidad se lo digo yo que me está pariendo una y que le voy a repetir el caballo nuevamente porque yo he aprendido en la crianza de caballo que usted tiene que gastar de los buenos para obtener resultados si usted se pone tacaño no obtiene resultados esa es la verdad no se trata por de poner un precio alto sino la verdad la demanda no 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 y la calidad hablando entonces pues tratar de cumplirle a todos no es se trata de que nos llenemos los bolsillos si lo pudiéramos poner más barato lo poníamos pero pues eso como dicen no es un dispensador de jugo no 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 y ese es su valor ese es su costo y las cosas se deben manejar de esa manera guillermo te agradezco mucho que estés con nosotros en esta feria de verdad me siento como en mi casa muchas muchas gracias por esa acogida que ha tenido el caballo y vamos a tratar de hacerle una o dos exhibiciones con jonathan aquí de pronto en la ciudad ganadera en el santo domingo vamos a ver si en pronto en diciembre logramos hacer una exhibición y yo creo que en octubre noviembre pronto hacemos una exhibición en hacienda la sonora excelente mis amigos ya lo saben todos todos ya lo saben ponderosa espectáculo de chapala llega república dominicana en el mes de octubre y usted tiene que aprovechar la oportunidad para preñar su yegua de él gracias guillermo muchas gracias de verdad muy amable ofrece la tu ejemplar la nutrición es de un campeón con los productos de nutri eqs